Sí, bueno, un saludo para todos. Aquí ya estamos, 8 de la mañana, como siempre. Vamos a comenzar nuestra sesión de trading en vivo. Le damos un minutito para que las personas empiecen a conectar, para empezar a mirar el calendario económico. Realmente hay poquitas noticias esta semana. Ayer la noticia del neozelandés se veía pareja, 1,75 con 1,75 las tasas de interés y finalmente terminó moviéndose muchísimo el precio. Entonces, ahí notamos cómo las noticias mueven bastante y pues bueno, vamos a ver qué se puede hacer para hoy. Tenemos 8.30 de la mañana, IPC ex alimentación y energía mensual y anual comparado con el año pasado. Mensual sigue igual y anual comparado con el año pasado baja un poquito. El año pasado está en 2.2 y está en 2.1. Y pues ahí va a haber movimiento ya a las 2 de la tarde, pendiente del discurso de Adrian Orr, gobernador del Rian Bank of Nueva Zelanda. Y hay precios de alimentación también. Entonces a las 2 de la tarde el neozelandés y el kiwi se va a mover bastantico. Sí, mañana un producto interno bruto a las 2 de la mañana, un producto interno bruto a las 5 de la mañana y venta minorita, o sea que el euro libre se va a estar moviendo sabroso y el libra dólar también. ¿Listo? Con lo que es las noticias. Y el sentimiento del consumidor de Michigan, ese no es tan movible. Entonces, pues ahí está. Hay que tener cuidado solamente con algunos pares. No se preocupen mucho por las noticias, simplemente miren la alta volatilidad que va a haber en ellos y listo. Para esta semanita tengo algunos pares que tengo en la mira. El primero es el Libra Yen, después tengo el USDK, después tengo el oro, el euro neozelandés, el neozelandés dólar y el Libra UD. Entonces vamos a hacerlos en orden primero que todo. El Libra Yen es alcista. Bueno, les voy a explicar aquí todo lo que tengo. El Libra Yen tenemos una línea de tendencia. Bueno, esta ya no sirve. Tenemos una línea de tendencia que baja. Esta tampoco sirve ya. Listo. La línea de tendencia que baja, bastante clara. Viene el marco de tiempo semanal. Ahí está la línea de tendencia semanal. Perfecta. Lo pueden ver. Le voy a poner a esto más delgadito porque no me gusta tan grueso. Ahí está la línea de tendencia semanal. Y bueno, vamos al diario. En el diario tenemos un movimiento bastante claro que es aquí, ya en este punto, donde tenemos varios toques de la línea de tendencia. Esto es simplemente volatilidad, manipulación. Yo eso no lo tomo para hacer mi línea de tendencia. Esos mechazos tan grandes. Tengo un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques en esta línea de tendencia. Entonces estamos bien. Listo. Entonces, miren lo que sucede. La línea de tendencia pequeña, la contralínea de tendencia, se puede llevar la counter trend line. Aquí ya es reventada. Nosotros teníamos pensado, miren, después del último movimiento bajista, el precio trata de volver al punto donde se conecta, que es este 78.6, donde se conecta la línea de tendencia que viene bajando semanal, que no la movemos. Y la idea es que el precio venga de nuevo acá arriba. Estamos esperando un precio ahí en los 145.5. ¿Cuál es la idea? Estábamos esperando que este pequeño retroceso finalizara y que ahora sí empiece a subir. Entonces ya venimos acá y trabajamos nuestro precio ya con más tranquilidad. Miren lo que ha sucedido aquí. El precio viene cayendo, cayendo con fuerza. Si usted trabaja, si usted trabaja un FIBO, de este punto que es interesante a este punto interesante, va a encontrar, dado por el 350, va a encontrar que el 61.8 está en esta zona, repitiendo esta zona de la pierna anterior. Y el precio ahí gira, en la zona de 61.7.8 gira hacia arriba y es capaz de reventar, reventar, bueno, se lo voy a dejar para mostrarle otra cosita, se lo voy a dejar para que usted pueda ver cómo es capaz de reventar el precio que venía, miren que la línea de tendencia grande viene de abajo, la counter trend line también es rota y ahorita se viene un proceso mucho más sencillo, que es venir a buscar el retroceso para volver a comprar. Si usted ve y traza el FIBO del punto más bajo al punto más alto ahorita, está viendo que le coincide en promedio, yo lo había visto acá, usted ha visto que le coincide en promedio, el 61.8, de la pequeña subida, que rompió la línea de tendencia y de la tendencia grande, que también se le devuelve un espacio para usted poder hacer la compra. El precio, el promedio que nosotros estamos esperando para volver a comprar es este, el vuelve y toca la línea de tendencia pequeña, vuelve y toca la línea de tendencia grande, o sea, esta zona es caliente para nosotros poder comprar y simplemente, pues venimos al gráfico de líneas y miramos cuál es el punto más cercano, es este, que está en medio de estas dos, y simplemente venimos, colocamos aquí la orden, más o menos en el 142.30, en el 142.25, dependiendo de lo que haya, por aquí también hay una buena orden, más o menos por aquí, voy a poner aquí en el 142.30, ahí está, 142.26, perdón, 142.26, me queda ahí la orden, y simplemente vengo y coloco posición larga, aquí, primero copio los números de la coordenada de entrada, control C, aceptar, y vengo y copio los números de la coordenada en este, precio de entrada, lo pego, stop loss, 25 pips, ahí está, y el take profit, acá el primero, al 143.77, pero en este caso podemos tener una opción mucho más grande, ¿por qué? porque ya sabemos que el precio podría venir a buscar la línea de tendencia, la línea de tendencia se encuentra más o menos aquí en el 145, entonces podemos alargar el take profit, a buscar un marco de tiempo más grande, ¿sí? donde está, miren la línea azul, ¿sí ven? es el 145.50, es lo que nosotros estamos buscando, se lo voy a escribir porque no he podido, nivel de take profit, precio 145.50, ahí está, ese sería el nivel de take profit, y el stop loss lo puedo poner de 39 pips, mejor, 39 pips, para que nos quede ahí, es una relación riesgo-beneficio, miren que cuando nosotros ya venimos a ver los FIBOs, voy a aumentar aquí esto, ya este nos sirve, el FIBO de entrada 61.8, voy un nivel y medio abajo, no tengo problema con ese, son 39 pips de stop loss, contra, si quiere me lo alcanza a mostrar, contra 323 pips de profit, ¿sí? entonces aquí tenemos una relación riesgo-beneficio 8.29 a 1, y pues simplemente para venir a meterlo al meta, en el meta trader, pues entonces ya está, este es el análisis completo, entonces ya venimos acá al meta trader, y ya se los muestro, aquí está, estoy buscando el libra yen, aquí está el libra yen, ya aquí en el libra yen, pues es muy fácil, porque nosotros simplemente esperamos el retroceso y la compra, entonces, lo primero que vamos a hacer es saber cuánto es el stop loss, 39 pips en este caso, venimos a la calculadora de lotes de MyFXBook, dólares, dependiendo de cuánto usted tenga la cuenta, por lo general mis estudiantes yo les digo para una cuenta de mil dólares en demo, el riesgo es de un 1% y el stop loss es de 39 pips, ¿sí? en este caso tendría que buscar el libra yen, está por acá abajo, ¿dónde está? Libra, 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 libra yen, aquí está, y él le calcula los lotes, más o menos estamos hablando de 0.03 por posición, en caso de que usted tenga una cuenta de mil, en este caso pues yo la voy a trabajar un poquito más profunda, recalculo, y la posición sería de 0.45, entonces simplemente vengo acá y le doy nueva orden, aquí ya la tengo, 0.45 para la orden, ejecución por mercado, orden pendiente, un buy limit, recuerde que cuando estamos buscando rebotes es buy limit, y cuando estamos buscando rebotes en ventas es el limit, cuando estamos buscando continuidad son las órdenes tipo stop, entonces aquí vamos a qué precio, entonces ya simplemente es copiar los datos que tenemos acá en el trading view, la orden de entrada está en 142.267, venimos y copiamos los precios, 142.267, y venimos y copiamos el stop loss en 141.877, 141.877 stop loss, 141.877, el take profit lo voy a copiar en 145.50, 145.50, ahí está, y coloco la orden, el buy limit, queda perfecto, ven, entonces aquí estaríamos esperando que el precio venga acá, nos ejecute la orden en este punto, tenemos un stop loss de 158 dólares con un take profit de 1.313 dólares en caso de que se dé la posición, la pueden copiar, no tienen ningún problema, la idea es que se alcance a ejecutar, y pues bueno, ahí ya nos queda listo y hicimos el ejercicio completo para que ustedes lo puedan trabajar, listo, otro par, otro par que estoy viendo, aquí está, otro par que estoy viendo es el USDCAT, el USDCAT, tengo por acá abajo, el USDCAT tiene posibilidades de seguir subiendo, entonces vamos a ir al marco de tiempo semanal y vamos a explicar cómo funcionó esto, todas estas líneas que ustedes están viendo son muy confusas, pueden llegar a ser muy confusas, miren lo que sucede, la línea de tendencia grande, que era esta, se rompió hacia arriba, la retestó y subió, entonces yo ya entiendo ahí que el precio va para arriba, después de eso, esta otra línea de tendencia también la reventó y subió, listo, entonces también entiendo que va para arriba, entonces miren lo que sucede aquí, aquí es mucho más bonito esto, ya esta la puedo quitar, es el 61.8 grande, exactamente, ya la puedo quitar, es un movimiento demasiado grande, los niveles que ustedes ven aquí en negro y azul son los key levels, esos key levels yo los tengo anotaditos en un, ¿cómo se llama? en una imagen, de hecho ahora la puedo subir al drive para que ustedes descarguen, ya saben de dónde descargar absolutamente todo, y bueno, ¿y aquí qué tenemos? tenemos algo simple de empezar a trabajar, trabajamos este precio, está muy por debajo, nos vamos al marco de tiempo semanal, y aquí miramos el movimiento que viene haciendo el precio, usted ve su movimiento alcista, cada vez más alcista, más alcista, más alcista, entonces usted que necesita revisar, pues simple, si ya sabe que el movimiento es alcista, viene y trabaja la línea de tendencia por este lado, y mire que el precio ahí ya le rebote, entonces necesitamos que esta counter trend line, que esta counter trend line, nos dé un movimiento bajista, entonces me voy al marco de tiempo diario, y miren lo que sucede, en el marco de tiempo diario, el precio venía cayendo, cayendo con fuerza, ¿por qué? mire la línea de tendencia, esa línea de tendencia se rompe, y empieza un movimiento bajista, entonces, listo, al trazar el movimiento bajista, simplemente ponemos la nueva línea, simplemente les voy explicando lo que iba pasando, entonces aquí se volvió bajista, y aquí entonces ya le trazo la línea de tendencia por encima, es muy simple, de hecho se la puedo trazar desde más atrás, para que me toque más puntos, y yo la puedo forzar todo lo que quiera, con tal de que me toque más puntos, ahí está, no, creo que la alcanzo a forzar desde aquí, ahí está, la alcanzo ahí a tocar, recuerde que me toque la mayor cantidad de velas o mechas, y finalmente, el precio empieza a caer, empieza a caer, y mire lo que sucedió aquí, que se suponía que era un movimiento de reversión, y que hace el precio, ¡pum! rompe hacia arriba, fuerte, entonces, ese rompimiento alcista, alcanza usted a notar, le voy a quitar este figo, porque no me enrede por ahora, alcanza usted a notar, simplemente que el precio, gira, en el punto del 78.6, y que alcanza a notar usted aquí también, un movimiento bastante claro, lo veo yo, que es un hombro, cabeza, hombro, aquí está, ¿sí? en promedio, ahí está el hombro, cabeza, hombro, es un movimiento de una figura, que da la vuelta, ¿sí? básicamente, y, vamos a mirar si en la última subida, el figo nos coincide con ese nivel, vamos a ver, 61.8, entonces el precio aquí, sí es posible que forme la figura, hombro, cabeza, hombro, y gire al cista, donde todo se conecta, entonces el precio al cista, tuvo un retroceso, mire lo que es un movimiento al cista muy grande, tiene corrida, retroceso, corrida, retroceso, voy a dibujar, corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso, en este movimiento, el hombro, cabeza, hombro, acaba el retroceso, inicia la nueva corrida, por eso que nosotros pensamos, que el precio puede llegar a subir, entonces, viendo aquí, que esto funciona de esta manera, y que tenemos la figura, entonces le damos continuidad a este movimiento al cista, entonces, ¿qué venimos a hacer? Sencillo, ya nos bajamos al marco, bueno, aquí trazamos la línea de tendencia, bueno, ya quito este fibo grande, y está un fibo mediano, podría llamarse, ¿sí? Y ahora, hago el fibo del giro contrario, de aquí para acá, 61.8 se encuentra en este nivel, y, en este punto, nosotros podríamos esperar que el precio gire, en este punto está girando en el 50, ¿por qué? Mírenlo, el gráfico, de líneas, en este punto, es donde el precio se esperaba que girara, y él gira exactamente en ese punto, entonces el gráfico de líneas son los precios cerrados, y los precios cerrados es que operan los grandes operadores, entonces el precio, aquí en este punto, el gráfico cerrado, bien, ¡pum! rebota perfecto, yo trazo la línea de tendencia, tengo otra counter trend line aquí, ¿sí? que el precio podría revisar, ya con esto yo sé que es al cista, entonces yo quito esta línea de tendencia, ¿sí? Y ya lo marco simplemente lo que quiero en el mercado al cista, entonces me voy a esto, ya sé que el precio rebotó aquí, sencillo, y aquí es donde viene el pedacito más difícil, eso es una M al cista, ¿sí? Y esta M al cista, yo le puedo trabajar el FIBO, el punto más alto al punto más bajo, para mirar que aquí conecta al menos 27, conecta al menos 27, o sea que esta figura, esta figura, eso es lo que le llamamos nosotros el truco del FIBO, simplemente les voy a mostrar acá, donde lo tengo, el truco del FIBO, patrones, y por aquí está la M, mirenlo, aquí está, ahí se lo pongo en la pantalla, si usted lo puede ver, este es sencillo, lo que nosotros trabajamos como el truco del FIBO, y usted puede ver que en la M, el movimiento es al cista, nosotros trazamos el FIBO en la primera pierna, para mirar hasta donde pueda caer el movimiento completo, y trazamos un FIBO de este punto a este punto, para ver el menos 27 como conecta, eso quiere decir que el movimiento bajista ha finalizado, y queda continuado el nuevo movimiento al cista en el mismo punto, ¿listo? entonces, obviamente todo esto es lo que nosotros explicamos en nuestro entrenamiento a profundidad, precio viene aquí, mire como respeta este punto, el menos 27 con el punto de atrás, ahí está el hombro cabeza a hombro, y el precio da una nueva subida, perfecto, tenemos todo claro para que empecemos a comprar este precio, ahora, es muy sencillo lo que podemos venir a hacer, nos vamos a bajar el marco de tiempo de una hora ya, y esperar, a que el precio vuelva y gire, y toque la línea de tendencia, ahí ese es el punto clave, ¿qué necesitamos entonces? esperar a que el precio venga, de la vuelta, más o menos, en promedio, hasta donde sería esa, o sea, necesitamos que gire, que el giro, que genere velas bajistas, para nosotros saber, ya de dónde a dónde podemos trazar el FIBO, entonces, en el caso donde ya sepamos dónde trazar el FIBO, simplemente, pues lo vamos a trazar de este punto, a este punto, supongamos que es el máximo, y en el punto donde nos dé, vamos a estirar, ¿para qué? para que me conecte con la línea de tendencia, es mucho más posible, es mucho más posible que el precio, digamos este último máximo, posible que el precio venga hasta aquí, hasta al menos 68, ¿por qué se lo digo? porque esa es la continuidad del FIBO H, si yo trazo, de la última caída, que es de este punto a este punto, más o menos aquí está el 61.8, o sea que yo podría esperar, que el precio, venga hasta aquí, de este punto a este punto, de acá baje un poquito, puede que baje de esta manera, ¿sí? venga aquí, y cuando vuelva a conectar, el precio reviente, es muy 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 probable, que se lleve la línea de tendencia, la counter trend line que hay aquí, y que el precio vaya, entonces yo aquí ya podría trazar de nuevo, si ya tengo esta figura, este lo tracé para esto, este lo tracé para mirar la continuidad, entonces yo ya podría trazar el FIBO, del punto más bajo, al punto más alto, mirar cómo me conecta el 61.8, con la línea de tendencia, 60, ahí está, el 61.8 me conecta, con la línea de tendencia, lo tengo perfecto, y después, trazaría el FIBO, de este punto, a este punto, y el menos 27, el menos 68, miren, me está conectando, con la caída, eso que quiere decir, que el precio, finaliza este movimiento bajista, y aquí continúa, su nuevo movimiento alcista, es lo que yo tengo esperado, para el USDCAT, entonces ahí se los dejo, para que ustedes lo puedan revisar, y puedan trabajar en él, si quieren, listo, entonces ahí está el USDCAT, esperen que vuelva, y les toque la línea de tendencia, que se les coincidan los FIBO, y es mucho más probable, que el precio, gire hacia arriba, dando continuidad, a este movimiento, acá en esta parte, pues es posible, que vuelva y haga otra M, si, y el precio venga aquí, a este vértice, y pum, de continuidad de nuevo, para nosotros, poder continuar, con esos movimientos, miren que si nosotros, lo hacemos así, el precio, daría continuidad, al movimiento gigante, que trae, que es un movimiento alcista, bastante claro, y pues entonces, nosotros podríamos, darle, una continuidad, a ese movimiento, listo, el USDCAT, por este lado, otro que tengo, por ahí en la mira, es el oro, el oro, viene con un movimiento, bajista, pero, al final, estoy buscando, que venga a tocar, de nuevo, la línea de tendencia, semanal, que es esta azul gigante, y el FIBO, 78.6 semanal, entonces, nos venimos, al marco de tiempo grande, para que ustedes entiendan, miren, porque yo digo, que el precio, podría caer, esto es un FIBO, esto es una, esto es una tendencia mensual, el FIBO mensual, la roja, la rompe hacia abajo, y la azul, se encuentra en este punto, si ven, ahí más o menos, para que vaya viendo, la roja, pues, es simplemente para explicar, la semanal, y la mensual, vienen, y dan en este punto, nuevamente, y si yo trazo un FIBO, grande, de este punto, a este punto, ya lo voy a trazar, de donde fue que lo dibujé, de acá a acá, 78.6, me dan esta zona, y miren que la subida, me conecta con el menos 27, exacto en ese precio, entonces, yo que tengo que esperar, simplemente esperar, a que la, línea de tendencia del diario, que es lo que yo tengo trabajado, y que el precio va de aquí a aquí, y conecta perfectamente, con el menos 27, y el 78 semanal, eso que quiere decir, que el precio general es bajista, y esta subida, puede tener una finalidad, finalidad, en este punto, porque el FIBO dio continuidad, en ese punto, y ahora puede comenzar a caer, entonces, ya vengo yo, ya les voy a dibujar de nuevo eso, que estoy esperando yo, finalmente, que el precio, para poder vender con claridad, necesito que el precio reviente, la línea de contratendencia, venga más o menos, a este precio, de este precio, retesté, y el retesteo, me voy en vento, eso lo está haciendo ahorita, el estrolerano franco, y es una posición, que está muy bien, entonces, aquí está listo, más o menos, necesitaría eso, para la venta, por ahora, pues está muy grande, el movimiento, todavía no me rompe, la línea de tendencia, no tengo nada, entonces, me vengo al marco de tiempo, de cuatro horas, y en el marco de tiempo, de cuatro horas, bueno, necesito en el diario, trazar la counter trend line, aquí está, voy de este punto, a este punto, que eso es más o menos, lo que tengo, me voy a dar cuatro horas, y entonces, aquí si ya alcanzo a ver yo, algo interesante, aquí está la línea de tendencia, por eso mucha gente me pregunta, pero por qué esa línea de tendencia, empieza desde por acá atrás, y luego va a otro punto, y eso no se entiende nada, porque es que la trasea fue en diario, ahí está, entonces yo vengo, la corrijo, ahí está, y miren la falsa rupturita, que tenemos aquí, es mucho más probable, esto no es un movimiento W, ¿por qué? porque la W se hubiera dado aquí, nosotros estamos esperando, que el precio termine, otra vez de volver a buscar arriba, entonces, es mucho más probable, sí, es probable que el precio caiga, de no buscar la línea de tendencia, y eso sería genial, porque al buscar la línea de tendencia, tendríamos una Verish M, ya sabe que la Verish M, el precio viene hasta acá, de nuevo, y tocaría este punto de acá abajo, miren que si usted trae el Fibro, del punto abajo al punto alto, le da el 61.8 aquí, el precio aquí no dio continuidad, viene al 78.6, y sí dio continuidad, pero el siguiente máximo, no fue capaz de superar al anterior, o sea que tenemos ahí, un enredito, sí, no da continuidad, miren que si nosotros, pasamos el Fibro de este punto, a este punto, le coincide el menos 27, como punto superior, y el menos 68. Nosotros tenemos aquí, un soporte resistencia relevante, es bastante fuerte, lo que tiene aquí el precio, y es importante que se lo lleve, para nosotros darle continuidad, a ese precio al Sista. Igual, es importante que se lleve la tendencia, que tenemos al Sista, para darle continuidad, a los movimientos bajistas. Bueno, ¿qué haces cuando, el par no se devuelve, al precio que esperas, para abrir la operación, ni sigue donde esperaba, que iba, canceló la orden, sencillo, simplemente canceló la orden, cuando ya el precio, supongamos, por ponerte un ejemplo, en el anterior, que era el, el USDCAT, o el Librayen, el Librayen, está más fácil, el Librayen, yo espero que el precio, venga hasta aquí, este hicimos la orden completa, perdón, la orden completa, yo espero que el precio, venga aquí, si no viene hasta aquí, sino que por ejemplo, llega hasta aquí, hasta este punto, no toca la orden, y se desplaza hacia arriba, entonces, pues, ya cuando el precio arranca, es capaz de superar el precio anterior, y no me va a formar una nueva figura, pues, simplemente cancelo la orden, en el MetaTrader, eso es lo que yo haría, es lo que hago realmente, cuando el precio, no, 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 no me abre la posición, listo, entonces, para que lo tengan ahí presente, bueno, y el oro, pues ya saben, estoy ahí pendiente, pendiente a ver que sucede, a la expectativa, recuerden que nosotros no debemos de buscar las señales del mercado, sino que las señales nos deben mostrar a nosotros, que es lo que tenemos que hacer, esperando que rompa este nivel importante de soporte resistencia, aquí, cuando lo reviente, entonces ya voy a buscar, simplemente, un nuevo movimiento, que podría ser bastante fácil, que es tan, 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 ¿sí? y a ver si se lleva a este punto, ¿sí? Yo realmente, realmente le tengo más fe, a que el movimiento sea bajista, mucha más fe a que el movimiento sea bajista, a esto, ahí, y estaría formando una W, y el precio continuaría, y sería súper bueno, todo eso, pero hay que esperar a que el precio lo haga, no, no me puedo precipitar a eso, sería muy arriesgado, tomar posiciones donde el precio no ha reventado ninguna de las dos zonas, entonces, simplemente lo dejo para que lo analicen, voy a estar pendiente de eso, ¿sí? Lebro neozelandés, para mí, es una, es una, es una posición, que viene, con una falsa ruptura en este momento, yo lo tengo, en compra, el precio se devuelve, después de haber estado ganando 5-1, no pasa absolutamente nada, en semanal, yo tengo un rompimiento de la línea de tendencia mayor, ¿sí? esta línea de tendencia es gigante, el precio la rompe finalmente, y vuelve a buscar un precio bajo, vamos a ver qué sucede, me preocupa simplemente que fue capaz de reventar el 61.8, aquí el precio parecía que giraba de nuevo, de hecho, metí una posición aquí, ¡pam!, de un stop loss, parecía que giraba de nuevo este precio, y hay que ver qué sucede en este 61.8, aquí es donde tenemos que estar muy, muy, muy pendientes, el precio venga, sea capaz de rebotar, o venga y sea capaz de reventar, y rebuscar un retesteo, y entonces ahí el precio, da otro movimiento completamente diferente, entonces eso es lo que estamos esperando, a ver qué pasa aquí en este 61.8, porque es un interesante nivel de soporte resistencia, y hay que ver, si es finalmente hombro, cabeza a hombro, como lo pueden ver aquí, o finalmente el precio va a continuidad, para darle aquí una tendencia alcista, que el precio lo dé, entonces como está cercano a ese punto, también lo tengo ahí en la mira, ¿listo? El ripple, o el ripple, como lo quieran llamar, es un movimiento, que viene, desde muy atrás, bueno, aquí está el 61.8, ripple, yo lo tengo, con un precio objetivo de caída, de 0.21, está bastante, bastante abajo, el 0.21 está por acá, y, y es simple, a ver, el precio que va a suceder aquí, miren que tenemos una línea de tendencia, la línea de tendencia está próxima a reventarse, y, y acá tenemos un movimiento, momento, aquí viene, aquí está, más o menos esto es lo que estamos buscando, no me corta ninguna de las, candelas, y bueno, y listo, ¿qué tenemos aquí? Movimiento W, es muy simple lo que estamos esperando, que el precio venga, reviente esta zona, vuelve y la busque, y aquí, volvemos a vender, ¿sí? El objetivo de este, de este ripple, es que pueda llegar a los 0.21, o sea, que si usted coge una buena compra, una buena venta, en la línea de tendencia, o en la línea de tendencia superior, que la línea de tendencia superior, es gigante en el semanal, es mensual, voy a coger una buena venta, en esta línea de tendencia, pues ya la hace, mire que el movimiento es pequeñito, en las cuatro horas, pero por acá en la semanal, está perfecto, sería genial, sería genial, que el precio fuera capaz, de venir hasta acá, tocar de nuevo la línea, y bueno, ahí sí ya sería otra voz, de posición, sería muy buena, y pues hay que estar pendientes, de que sucede ahí, es más posible, que baje el precio, listo, en Eurolibra, tenemos una posición, que va, tranquila, lo mostramos, ayer a nuestros estudiantes, es una posición, bastante fácil, no salten el precio, si no se mueve, ahí está la noticia, el calendario económico, 8.30 punto, está sonando, que el dólar, están saliendo todas, estas noticias del dólar, ahí ya salieron, fueron positivas, para el dólar, y vamos a ver finalmente, que, que aparece en el euro dólar, no, vamos a ver, que está, eh, que es lo que suena, bueno, aquí está el euro dólar, el euro dólar bajando, el euro dólar tiene, más o menos, bueno, ya se los voy a mostrar, para que vean, más o menos lo mismo, la idea es que el precio pueda subir, bueno, en el euro libra, les estaba explicando aquí, lo que, lo que va a ver con nosotros, o más noticias, eh, el precio, viene en un movimiento bajista diario, bastante fuerte, es capaz de reventar la línea de tendencia, gigante que traía acá la semanal, si, es capaz de reventarla, y simplemente viene a buscar un precio alto, entonces, perfecto, ya nos ubicamos en eso, trazamos la counter trend line, o la línea de contra tendencia, o el retroceso, en el diario, ahí la pueden ver, en cuatro horas, el precio viene, no me corta ninguna candela, y simplemente, el precio, rompe, mire la ruptura, aquí se ve bastante clara, trazo el FIBO, y el FIBO viene al 61.8, trazo el gráfico de líneas, aquí me da el punto de entrada, y ahí pongo la venta, sencillísimo, sencillísimo, y el precio va de caída, profit en menos 27, porque también menos 27, mire que la ruptura, de la línea de tendencia grande, me puede venir a volver a tocar aquí, y entonces, ahí es más o menos, donde espero que el precio llegue, buena venta, no salten el precio, no salten el precio, por favor, si quiere vender, espere a ver, si el mercado le puede dar, una pequeña línea de tendencia, aquí hay, vamos a ver si el precio, es capaz de volver aquí, cuando vuelva aquí, puede volver a vender, por ahora no lo haga, no salten el precio, listo, y el euro dólar, el euro dólar, ya pasó la noticia, ya se movió lo suficiente, ya hizo lo que tenía que hacer, el euro dólar, está también bastante sencillo, porque si lo vemos, en el marco de tiempo diario, el precio viene cayendo, mire la línea de tendencia grande, que es semanal, creo, la rompe bajista, vuelve y busca el número de acá arriba, que es el 78, 6 o 61, 8 en esta zona, y baja, y mire lo que está sucediendo, aquí es donde usted tiene que entender, los patrones del mercado, los precios van siendo, cada vez más bajos, los precios altos, van siendo cada vez más bajos, y los bajos, también van siendo cada vez más bajos, mire que cuando es una tendencia alcista, los mínimos y los máximos, son cada vez más altos, ahora los mínimos y los máximos, son cada vez más bajos, esperamos, y mire la línea de tendencia, que le alcanzo a trazar nuevamente, esta línea de tendencia nueva, es muy buena, porque, aparte de que, pues está bien trazadita, viene y nos coincide, con el nivel FIBO, de 61.8 en esta zona, y es muy probable, que el precio venga a tocar este precio, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trazamos la línea de tendencia diaria, que está mucho más clavada, ¿sí? Vamos a las 4 horas, se ve mucho más clara, esta línea de tendencia, tiene bastantes toques, no me corta ninguna candela, y el precio es capaz de reventarla, al reventarla, yo sé que puede venir un retroceso, y el precio volverá a subir, ¿hasta dónde? Como yo sé que el precio, viene, viene de un punto, en el que rompe, mire aquí está todo el movimiento, rompe, vuelve y baja, toca, retestea, y da movimiento de subida, es muy posible que esto suceda, ¿sí? Y viene a buscar otra vez, de 61.8, para este punto, ya desplomarse, de nuevo, hacia abajo, con mucha velocidad, y darle continuidad, al movimiento diario que tenemos, mirelo, más o menos eso es lo que esperamos, el precio suba, escaladito, y boom, de movimiento bajista, y en el 61.8, donde coincide la línea de tendencia, entonces, es simple, usted viene, teniendo claro, lo que puede llegar a suceder, voy a quitar esto, quito esto, quito esto, un gráfico más, más limpio, en las explicaciones, me lleno de líneas, pero es por tratar de mostrarles a ustedes, qué está sucediendo, y, pues aquí es más fácil, verlo, simplemente el FIBO, va del punto más bajo, al punto más alto, tan, tan, sencillo, y ahí está cercano, al nivel, donde nosotros queremos comprar, entonces, ya teniendo esto bien clarito, retestado en la misma línea de tendencia, tenemos una figura, posible, de movimiento alcista, y venimos al gráfico de líneas, y en el gráfico de líneas, colocamos aquí, este es el punto más cercano, entonces, venimos y colocamos aquí, paquete, nuestra posición en compra, venimos, colocamos, copiamos este número, para saber exactamente cuál es la posición en compra, seleccionamos, el riesgo-beneficio, pego el número, posición de stop loss, más o menos 39 pips, ahí está, está demasiado largo, porque el take profit me da en esta zona, yo creería que lo tiro hasta acá, una relación que no me da, y entonces, como no es 39, lo que voy a hacer es reducirlo a 27, 27 pips, ahí está más o menos, entonces, estaría buscando que el precio venga, toque la orden, y gire, con lentitud, aquí en este espacio, mire que le estoy dando espacio, con el stop loss, para que no me vaya a sacar inmediatamente, y el precio puede dar continuidad, en un swing, hacia arriba, con unos dos movimientos más, es mucho más, seguro, ingresar al mercado, si el precio ya ha hecho la muestra M, entonces, la figura M, ya cuando el precio hace esto, entonces, yo ya he tenido aquí, línea de tendencia, que trazar de este punto a este punto, ya he trazado el FIBO, 61.8, y voy en el último movimiento al CISTA, es mucho más seguro, pero pues, como estamos tratando de aprovechar, ahora más, tenemos las oportunidades, pues entonces, estamos colocando aquí, también la posibilidad, de que el precio vaya, de nuevo hacia arriba, en este punto, estamos hablando de los 1.1283, listo, entonces, para colocar esa orden, pues simplemente venimos, y euro dólar, euro dólar, aquí, aquí viene el precio cayendo con fuerza, y vamos a ver si finalmente, pues nos da la posibilidad, recuerden que no se tienen que enganchar, con ninguna orden, venimos acá, a el, donde estaba, la calculadora de tamaño de la posición, para los estudiantes, 1000, ahí está, 1% de riesgo, PIPS en riesgo, 27, que activo es, euro dólar, donde está, donde está, aquí está, calcular, me da una, una entrada de 0.037, o sea, pueden colocar 0.04, lo voy a hacer como tendrían que hacer ustedes, pero le voy a poner el valor, un poquito más alto, para que me coincida a mí, ¿sí? Calcular, 0.59, me coincide a mí, entonces vengo aquí, euro dólar, nueva orden, 0.59, ejecución al mercado, orden pendiente, buy limit, ¿a qué precio? Vengo y copio los valores, simplemente, precio es, 1.1283 la compra, al precio, 1.1283, el take profit, me lo marca, el stop loss, me lo marca en 1.1256, su stop loss, 1.1256, y el take profit, me lo marca en 1.14 cerrados, que es un número, interesante, entonces, 1.14 cerrados, coloco mi orden, y rectifico, la pérdida no puede ser mayor al 1%, la tengo perfecta, 159 dólares de pérdida, en caso de perder, contra, 690 dólares, en caso de ganar, o sea, la relación riesgo-beneficio, sigue siendo mayor a 3 a 1, aquí vemos nosotros, que la relación riesgo-beneficio, está en 4.32, por cada dólar que arriesgo, trato de ganar 4.32, entonces, ahí ya me quedan las dos órdenes, la que tenía en el euro dólar, y la que pusimos en el libra yen, esta tiene una pérdida igual, de 158, contra una ganancia, de 1.313, entonces, ahí ya las dejamos, que se puedan ejecutar las órdenes, y pues bueno, espero que les haya servido, la sesión del día de hoy, les dejo aquí nuevamente, los valores, quieren copiar, y acá está el libra yen, para que ustedes también lo puedan ver, recuerden que estamos revisando, libra yen, USDCAT, el oro, el euro no es el andés, y el, el, el que, el euro dólar, el euro dólar, entonces, para que lo tengan ahí pendientes, y ya, ese fue el trabajo de todo el día, usted deja las órdenes, y espera que el mercado, haga lo que tenga que hacer, tratamos de vivir tranquilos, con el trading, no estar pegados a la computadora, recuerden que eso es un trabajo, más psicológico, que cualquier otra cosa, en donde usted confía, en lo que está haciendo, por favor compruebe su estrategia, antes de operar dinero real, y esté convencido, de lo que está haciendo, un saludo para todos, recuerden mi nombre es Andrés Úñiga, soy el fundador de TagTrade, con mis estudiantes, nos vemos mañana, 9 de la mañana, estén pendientes, del contenido diario, que se está montando, en todo momento, nos vemos en Medellín, entonces, 25 de febrero, sold out, para la ciudad de Medellín, todo vendido, ya no hay nada más, y pendiente Barranquilla, que están abiertas las inscripciones, para el 18 de marzo, entonces, nos vemos entonces, un saludo para todos, y chao, chao.